¡Ay, mi gente, esto cambió! ¡Ay, mi gente, esto cambió! ¡Ay, mi gente, esto cambió! Hoy en Monalentura salimos a preguntarle a nuestros conciudadanos qué opinaban acerca del paro y esto nos respondieron al periodista Hugo Hoyo. Hugo Hoyo con la cámara del maestro Jordán. El pasado 21 de noviembre se convocó a nivel nacional acerca de un paro nacional y comenzó con una movilización. El 27 de noviembre de este mismo año hubo una segunda movilización y hoy, 4 de diciembre, hay una cuarta movilización en todo el territorio nacional. Es por eso que decidimos salir a las calles a preguntarle a los ciudadanos de Buenaventura acerca de qué opinan acerca de este paro nacional y las movilizaciones que se llevan a cabo. Acompáñenos a escuchar sus opiniones. Estamos con la señora Lina María Álvarez, que es comerciante. Cuéntenos usted qué opina acerca del paro y la movilización nacional que se está llevando hoy a cabo, 4 de diciembre. Bueno, yo estoy de acuerdo en que la gente manifieste las inconformidades que tiene, pero pues no estoy de acuerdo cuando ya eso perjudica a los mismos ciudadanos, que sean ciudadanos atacando ciudadanos, ya ahí no estoy de acuerdo. A mí no me afecta porque, como es un café, se abre normalmente. Afecta a los comerciantes que venden licores por la cuestión de la ley seca. La opinión mía es la siguiente. Que hagan su paro está bien. Lo que no quiero es que vaya a haber revolución, que por medio del paro se vayan a infiltrar esos malandros y vayan a cometer errores en las partes donde ellos pueden meterse a robar y todo eso. No estoy de acuerdo con eso porque resulta que eso perjudica al pueblo. Si hacen una manifestación pacíficamente, no hay ninguna clase de problema porque el paro es bueno para que estos zánganos nos oyen. Porque es que sinceramente aquí en Colombia, no solamente en Buenaventura, en Colombia hay mucha corrupción. Entonces por eso yo estoy de acuerdo que se haga la marcha, pero pacífica. Esa es la opinión mía. ¿Usted qué opina del paro y la movilización que se está llevando a cabo el día de hoy aquí en Buenaventura? Bueno, yo opino que es muy bien porque así el gobierno cada día va cediendo más a lo que se sigue en las manifestaciones. ¿Usted lo ha afectado en algo en la movilización para llegar a ciertos puntos? No, a mí no me ha afectado para nada. Incluso estoy completamente de acuerdo que sigan haciendo eso. Precisamente esta es la consecuencia de los malos gobiernos, de los gobiernos ladrones que han habido aquí. Y no solamente acá, en todo el mundo. En todo el mundo hay una descompensación tremenda. ¿Por qué? Por falta de principios. Y cuando hay principios en los gobernantes, a esto conduce. ¿Usted no lo ha afectado o lo afecta la movilidad? Es decir, ¿desplazarse? Claro que sí, claro que sí. Esto afecta no solamente a la movilidad, sino en muchas cosas, en la comida, en fin, el campesino, tantas cosas que afecten a un paro. Un paro es un paro y en los Estados Unidos también pasa lo mismo. Pues todo depende de la voluntad que tengan ambas partes. Si el presidente tiene voluntad para dialogar, pues posiblemente sí cede. ¿Y usted está de acuerdo o no acerca de la movilización que está llevando aquí en Bonaventura? Estoy de acuerdo. Creo que deberíamos de incluso implementar muchas más actividades frente al paro nacional porque he notado un poco más aparte. Entonces, en otras partes se están viendo manifestaciones mucho más puntuales y aquí estamos un poco más tranquilos. Y pues el beneficio sería para todos, no sería solamente para las ciudades principales. ¿En algún momento de las manifestaciones del 21, 27 de noviembre y hoy 4 de diciembre la ha afectado en su movilidad o para hacer sus actividades diarias? No, la verdad en la actividad del 21 en mi empresa me tocó trabajar común y corriente y pude movilizarme aun cuando estaba atapanada la calle. Pero pues, obvio, han cerrado pero no ha interferido la voluntad en las personas que quieran caminar o no, igual Bonaventura no es una ciudad tan grande. Bueno, la verdad es necesario hacer reclamación de sus derechos y de sus deberes, pero no soy partidario de que se hagan reclamaciones cuando violento los derechos o los deberes de los demás. Es decir, hoy estoy de acuerdo que hagan la manifestación como la están llevando a cabo del éxito hacia el gallinero, donde no vulneran los derechos de las personas que tienen necesidades de pronto de venir hacia el centro para trabajar, para hacer procesos médicos y demás. Además, que hay unas cosas de trasfondo que no comparto del paro, lo que no me hace un partícipe activo de la manifestación como tal, pero considero que hay puntos que sí deben ser reclamados por la comunidad y que no pueden seguir permitiendo que sigan ocurriendo por parte del gobierno nacional. ¿Usted cree que los representantes y directivos del paro nacional pueden o podrán llegar a un acuerdo próximamente con el presidente nacional? Cuando las cosas se hacen más que con un rencor, que con un derecho propio, es difícil llegar a un acuerdo. Yo manifestaba hace un par de años a algunos líderes sociales del distrito de Buenaventura que la paz en Colombia no se iba a poder construir por sencillas razones. Y es que el presidente Santos estaba peleando con su familia y estaba buscando reconciliarse con la gente de afuera. Eso es algo bastante incoherente y es algo muy parecido a lo que está ocurriendo hoy. Considero que todo lo que sea para la reivindicación de nuestros derechos está bien hecho, teniendo en cuenta también no afectando el derecho de los demás. Pero hay la necesidad de sentir esa necesidad de los demás porque estamos siendo vulnerados en todos los aspectos. El problema de la salud, el problema de la educación, el problema de transporte. Hoy día Colombia se encuentra en crisis porque todo está en malas condiciones. Hay falencia por todos los espacios y eso hace que hoy día el pueblo diga estamos sufriendo. Y hay la necesidad de movilizarnos para que el gobierno nacional sienta que no está haciendo las cosas bien. ¿Usted cree o considera en su opinión acerca de que si los dirigentes del paro nacional en Bogotá podrán llegar a un acuerdo con el presidente de la República? Yo considero que sí, yo creo que sí. Pues ya el presidente en buena mano ha dicho que se va a sentar a hablar con ellos como ellos lo solicitan en una mesa aparte. Y entonces eso es un buen síntoma. Yo sé que sí van a llegar a unos acuerdos positivos para el desarrollo de nuestra Colombia que todos queremos. ¿Usted lo ha afectado a algunas de las movilizaciones que se han llevado a cabo aquí en Buenantura el 27 de noviembre, 21 de noviembre, 27 de noviembre y hoy 4 de diciembre? Pues a ver, afectaciones como tal no porque uno se mete en la dinámica de esa necesidad que todos estamos sintiendo. De pronto se causa traumatismo en una u otra cosa, pero es estar ahí porque de lo contrario nos seguirán dando palo el gobierno nacional y todos los gentes que hoy día nos permiten que el desarrollo de Colombia y especialmente Buenaventura se dé. Pues esto es algo que es muy necesario porque es el derecho legítimo a la manifestación de toda una comunidad que está inconforme frente a los mandatos y decisiones que está tomando un gobierno que con falta de capacidad de escucha a una comunidad que ha sido totalmente violentada por esta extrema o élite derecha que simplemente nos ha estado violentando nuestros derechos y que hoy en día estamos aquí manifestando que estamos cansados de tanto abuso, que simplemente queremos, que no es un capricho, queremos un mejor bienestar para nuestros hijos, para nuestros descendientes, porque esto es de nosotros, por nosotros y para nosotros. Es una lucha que hoy en día estamos haciendo para que nuestros descendientes tengan una ciudad mucho más próspera y activa. ¿Usted cree o considera que dentro de poco podrán llegarse a mutuo acuerdo entre el gobierno nacional y los representantes del paro nacional? Esa es la mayor esperanza que tenemos, que podamos acabar esta situación en que estamos viviendo de una mejor manera, de las vías del diálogo, porque el diálogo es el arma que puede deshabilitar cualquier conflicto que se puede estar desencadenando en estos momentos. Con las marchas del 21 y 27 de noviembre y hoy 4 de diciembre de 2019, ¿a usted lo ha afectado en su movilidad o en sus desplazamientos para hacer sus actividades? Pues no me ha afectado porque he estado dentro de las movilizaciones, sí, porque también me manifiesto a que debemos estar afectados directamente, no porque, vuelvo y repito, he estado dentro de las manifestaciones, he estado ejerciendo mi derecho a la libre manifestación también. Pues bien, televidentes de TVU y la comunidad, esas fueron ciertas opiniones de los pobladores de Buenaventura acerca del paro nacional que se lleva a cabo y las movilizaciones que se han llevado a cabo aquí en Buenaventura. Gracias por continuar con nosotros. A continuación, más información de su interés. Gracias compañero Hugo, compañero Jordan, por la información que nos ha traído acerca de sondeo de opinión de lo que piensa nuestro conciudadano acerca del paro nacional. Pausa y ya regresamos aquí a TVU y la comunidad, un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de vidente. Continuamos en este espacio, mi espacio, nuestro espacio TVU y la comunidad, un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Una importante noticia para Buenaventura y es que ella cuenta con el Centro de Información Ambiental, Centro de Información Ambiental que fue inaugurado y está ubicado en la calle Tercera por el edificio Alomía. Ahí el establecimiento público ambiental, el EPA, hizo una importante contribución para que este Centro de Información Ambiental salga adelante. Veamos la información. Ahora el establecimiento público ambiental de Buenaventura, EPA, cuenta con un centro de información ambiental, ubicado en el edificio Alomía, en la zona céntrica de este distrito. Con este lugar de estudio e información, se espera poder brindarles a los pobladores por parte del EPA, información para los que deseen consultar acerca de los distintos trabajos académicos realizados por múltiples autoridades en materia ambiental de los distintos lugares de Colombia, pero que los textos principales están compuestos por estudios de comportamiento climático y medioambiental de la región pacífica, pero que comprende dichos materiales bibliográficos a los estudios basados y realizados con informaciones de Buenaventura, el Chocó y libros que en muchos de los casos fueron donados por varias instituciones y organizaciones, al igual que existen duplicados de forma física e intangible en caso de tesis universitarias para poder engrosar la lista de materiales intelectuales de consulta. Bueno, efectivamente, hoy venimos haciendo la instalación del Centro de Información Ambiental del Establecimiento Público Ambiental. Este es un espacio en el cual la comunidad de Buenaventura, los usuarios, los colegios, los centros de educación puedan participar en conocer todos los temas ambientales del distrito, del país, a través de textos, de ahora que estamos en moda la era digital, acceder a la plataforma, en los cuales vamos a conocer mucha información de temas ambientales y sobre todo de educación ambiental que nos puede servir para el distrito. Aunque el Centro de Información que fue inaugurado el pasado 3 de diciembre es pequeño para el recibimiento en masa de las personas o usuarios que deseen consultar los temas medioambientales que requieran, hay otras formas de poder consultar materiales varios de estos temas, como lo es de forma digital e intangible. Bueno, efectivamente, gracias a muchas entidades que de una u otra forma se han querido articular en este proceso, nos han hecho entrega de documentación, de texto, de información en físico y a través de todos ellos y las plataformas, los equipos que tenemos hoy para hacer las consultas, estamos conformando el Centro de Información Ambiental, donde allí van a acceder a todos los textos que vemos acá, los medios para acceder a la plataforma digital, a los documentos que se encuentran en línea y la idea es articular estos procesos con los diferentes centros de información que tiene el país. Yo creo que considerando que los diferentes institutos, Invemar que tenemos acá, el IAP, manejan unos centros de información muy amplios en los cuales, al estar articulados con EPA, podemos hacer consultas de temas ambientales que nos pueden servir mucho para las situaciones en los territorios y las comunidades. Para poder llevar a cabo esta tarea de poder consultar documentos bibliográficos de forma digital, estuvo detrás un equipo de informáticos con los cuales su objetivo es que las personas que tengan una computadora con acceso a Internet puedan, de cualquier lugar, ingresar a las distintas plataformas del EPA y otros entes que posean información medioambiental para poder lograr la consulta deseada. La parte para ingresar a la página es fácil, simplemente entramos al portal web en Google y damos SIA Ambiental EPA o Centro de Información Ambiental, SIA, ¿sí? Ahí, ¿qué va a contener esa parte? En la parte de la página va a tener todo el material bibliográfico, va a tener información elemental de Buenaventura, va a tener videos relacionados al centro, van a tener imágenes, ¿sí? Donaciones que se hicieron durante el proceso, esencialmente eso. En la parte de las redes sociales ya están en todas las redes sociales, estamos en Facebook como Centro de Información Ambiental y en todas las plataformas como Instagram, YouTube, Facebook y bueno, en todas las plataformas virtuales. Este proyecto cultural de información que presenta el EPA Buenaventura fue un proceso de varios meses, donde vincularon de forma directa e indirecta a varias instituciones académicas y gubernamentales dedicadas al sector ambiental y que hoy se ven los resultados esperados por parte del equipo promotor y gestor de este recinto de información que está ubicado en Buenaventura y que esperan que el fin último sea el de ser usado por la comunidad que desee datarse sobre temas ambientales varios. Por eso, esta es una gran apuesta para este ente ambiental distrital. Bueno, el Centro de Información Ambiental, EPA, mi papel fue, es de coordinar e implementar y socializar el centro. Nosotros venimos en un proceso que empezó pidiendo por medio de un oficio, una solicitud de donación de bibliografía ambiental a varias instituciones. Entonces, hicimos la convocatoria para la CBC, la Universidad del Valle, el IAP, Universidad Autónoma de Occidente, muchas instituciones como también aquí en Unipacífico y el SENA, pero tenemos una base de datos amplia. Claro que no todas las instituciones tienen el material bibliográfico para donar, entonces, de ahí hicimos un filtro, donde separamos las que sí donaban y las que no, y las que sí donaban, hicimos un proceso de donación. Algunas no pueden donar, sino que entregan la donación como regalo, o como el EPA, que es el encargado del Centro de Información, entrega, hace entrega de libros de bibliografía ambiental. Hay que recalcar que el Centro de Información es de información ambiental exclusiva de Buenaventura y el Chocobio Gráfico. La expectativa que espera el establecimiento público ambiental EPA es el de que este centro pueda ser usado con el fin que fue concebido, y que no se convierta en un elefante blanco y su posible desaparición debido al no uso del material bibliográfico con que tanto esfuerzo se consiguió para el público bonaverense, que desee consultar e investigar temas medioambientales. Un corte de comerciales y ya regresamos aquí a TVU en la comunidad, un espacio netamente diferente, donde la voz del pueblo es la voz de miel. Cuando llegamos en este espacio, mi espacio, nuestro espacio, TVU y la comunidad, un espacio netamente diferente, donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Ligres del sector de San Antonio están invitando a todos los bonaverenses a que visite este importante sector, la verdad, muy acogedor y muy agradable para vivir. Aquí están con la periodista Romeria Angulo. La idea de este piloto, que está financiado por USAID y algunos aliados como EARLINE, LAFI, ACTIVOCA, OIM, es hacer unos trabajos en el barrio que consisten tanto con escuela de ternura, escuela psicosocial, que trabajan con las mamás que tienen problemas de violencia, la OIM trabaja lo que es el emprendimiento cultural y personas que tienen sus negocios. Y lo que hace ACTIVOCA es principalmente el proceso de comunicación y la FE que trabaja lo que es los talleres con la Junta de Acción Comunal en el barrio. Principalmente yo estoy apoyando el proceso de comunicación con ACTIVOCA y estamos en un proceso de que la gente venga, conozca el barrio, que se quite ese estigma, que le dicen no es que es peligroso, allá no se puede ir. Principalmente el semillero comunicación, se llama Comunicadores de San Antonio, somos unas personas que estamos listas para trabajar por el barrio y pues hacer noticias positivas, que la gente no se deje llevar, que hay que estar pasando esto. Esos aliados lo que quieren es apoyarnos y que la gente afuera sepa que el barrio se respira aire puro, que fue la nota que salió en el periódico hace poco, y que en el barrio hay personas que usted tranquilamente puede ir sin problema. Hay una cantidad de habitantes que tienen tanto conocimiento en cocina, bebidas ancestrales, que tienen sus artesanías, tenemos danza, tenemos rap, tenemos de todo un poquito, que la gente libremente puede venir a conocernos. ¿Qué queremos? Nosotros como jóvenes líderes, que hacemos algunos, hacemos parte de la Junta de Acción Comunal, que el barrio ya las personas de afuera dejen de decir, no, es que queda lejísimo, es que yo no sé qué. No, vengan y conozcan, que no se dejen llevar. Principalmente estamos invitando a los medios de comunicación que si en algún momento necesitan de nosotros, sepan que hay un colectivo de comunicación, comunicadores de San Antonio que se pueden apoyar en nosotros, alguna noticia de primera mano, la tendrán de nosotros. Y que sepan que siempre estamos prestos, y que todos esos aliados que actualmente están trabajando en el barrio, ha sido una ayuda muy importante, porque deben de saber que a pesar de que hay mentiras acerca de nuestro barrio y algunas personas se lo creen, no vamos a decir, sí, tenemos necesidad de educación, salud y muchas más, pero la idea de nosotros es trabajar para que pueda eso terminarse y ser un barrio en total armonía. ¿Qué otro tipo de acompañamientos a través de este piloto se les está brindando de pronto a personas que habitan en el sector y que de pronto han sido víctimas directas del conflicto armado? Pues son unas charlas psicosociales muy importantes, porque a esas personas les sirve para apaciguar ese dolor, porque sabemos que el dolor a pesar de todo no se termina, el dolor va a estar ahí, pero hay una manera de que uno lo puede sobrellevar y seguir adelante. A esas personas que tienen sus negocios se les ayuda para que sean realzados. En la parte cultural, esas personas que hacen su bebida para que se les conozca más, a las personas que hacen artesanía, que bolsos, que cadenas, al grupo de rap, de música cultural. Hace poco tuvimos San Antonio de Puertas Abiertas, el 16 de noviembre. Algunas personas que fueron pudieron evidenciar nuestra cultura y que se pasaba rico y sabroso en el barrio. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces, y yo principalmente cuando trabajé en unas encuestas con la FIC, que fue para entrar al barrio, me pude evidenciar de que llegué a la gran mayoría de los barrios de aquí de Buenaventura, porque nos tocó por sectores, y cuando me tocaba que hacerle esa pregunta de percepción sobre San Antonio, la gran mayoría me dijeron, no conozco, pero me han dicho que es peligroso. Otro, ay, yo tuve la oportunidad de irse, pasa bien sabroso y me decían que sí era peligroso, y yo pues me transformo, me vuelvo en una super saiyajin, y les pongo la cara y les digo, ¿conoce, ha ido? Venga, yo lo invito. Si quieren, note mi número, yo lo llevo y se den cuenta de que el barrio no es como lo pinta. Yo vivo allá, y yo creo que voy a cumplir cierta edad que no la puedo decir, y yo vivo bien, tranquila, sabroso, si es de hacer mi fiesta la hago y no voy a tener ningún problema, entonces los invito, vengan y conozcan. El barrio es súper tranquilo, tenemos el barrio que más aire puro tiene aquí en Buenaventura. Estamos rodeadas de zonas verdes, tenemos los andenes más grandes de Buenaventura, podemos hasta montar un carro si queremos. Entonces, por favor, dejen de estarse creyendo eso, vengan, yo los invito. De todo este proceso que se ha venido trabajando en el sector de San Antonio, ¿anéptotas que se tengan para destacar en todo esto y que han hecho que cada día se vaya enamorando más del sector? Pues no sabría decirte qué anéptotas podrían pasar, porque yo, la verdad, no, muy poca. A mí sí fue lo curioso que cuando mi mamá se trasteó al barrio, yo estaba en Cali, y a los tres meses yo me vine de Cali, y como estaba recientico, quedaba cerca de la Universidad del Pacífico, y íbamos hablando, conversando, porque íbamos como seis, siete meses que no nos veíamos, y pasamos de largo y terminamos en el cementerio de Agua. Así es que yo me he reído, y ahí pues el carro nos regresó y ya, pero no, es chévere, el barrio es chévere. Sí tenemos el problema, pero ya gracias a Dios se está pavimentando, de parte la gobernación le entra, entonces los carros ya no van a tener problemas, que al inicio, no, es que nos van a robar, no. Incluso eran personas de afuera que venían a robar, y luego les echaban el agua, y gracias a eso algunos conductores no, pero ahora los taxistas están entrando sin problema. Se sabe que en todo barrio pasa algo, entonces ustedes saben que pueblo chiquito, infierno grande, y en barrio que no haya bochincheros, es mentira. Entonces relájense y vayan y disfruten. Y así hemos llegado a la parte final de este espacio, mi espacio, nuestro espacio, te ve yo y la comunidad, un espacio netamente diferente, donde la voz del pueblo es la voz del miente. No a la pólvora, no a la pólvora, no a la pólvora, y no olvide, hay que comprar aquí, hay que comprar aquí, y hay que comprar aquí. Y usted comerciante, no suba los productos, no suba los productos, no suba los productos. Chao, chao, los quiero mucho. Ay, mi gente. La comunidad, la comunidad, la comunidad, la comunidad, la comunidad, la comunidad.